La entrega del Balón de Oro 2024 se llevará a cabo este lunes 28 de octubre en el Teatro de Châtelet de París, lugar que será el encargado de designar al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2023-2024. Este año en su edición 68 varios son los que perfilan como favorito para ser el relevo de Lionel Messi, vigente ganador de este prestigioso galardón. Uno de los datos importantes de esta edición es que ni Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los 30 competidores, primera vez que esto sucede luego de 21 años. Este año hay jugadores que destacan entre los favoritos a ganar el Balón de Oro como Vinicius, Belgium y Carvajal, jugadores que ganaron la Champions League del Real Madrid. El nombre del jugador de 24 años emerge en una edición incierta en la que ninguno de los candidatos tiene argumentos inapelables para optar al galardón. Sus 26 goles y 12 asistencias en 49 partidos de la pasada campaña, su victoria en la Liga Champions y en la Liga Española pueden marcar la diferencia en favor del delantero brasileño. A ellos se le suma Mbappé quien tuvo una gran temporada con el PSG y la selección de Francia en competiciones internacionales. Asimismo destacan Rodri Hernández, Erling Haaland y Lamine Yamal, grandes candidatos a ganar el trofeo a mejor jugador de la temporada 2024. ¿Pero qué factores influyen para ganar el Balón de Oro? Lo principal es el estado físico mostrado. Esto se basa en estadísticas como goles, partidos jugados e influencias en el juego de equipo. También se tiene que tomar en cuenta títulos ganados y último factor a tener en cuenta es la imagen pública del jugador tanto dentro como fuera del campo. Los organizadores del Balón de Oro 2024 dieron a conocer que la edición de la entrega de este 2024 se realizará el 28 de octubre. La ceremonia del Balón de Oro será transmitida a la 1.30 de la tarde y 9.30 pm hora de España. Horas antes de la esperada ceremonia del Balón de Oro han circulado en las redes sociales los que serían los resultados finales de esta edición. Aunque no hay confirmación oficial, la lista filtrada presenta una precisión al supuesto ganador y al resto del top 10, generando un intenso debate en la comunidad futbolística. De acuerdo con la información que se ha filtrado, el brasileño Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, sería el gran triunfador de la noche, acumulando 630 puntos.